Hoy estamos trabajando acá en la ciudad de Güemes, estamos trayendo la propuesta, el plan nacional de Fiat, para comprarse tu cero kilómetro, un Siena, un Palio, un Palio Fire, son los vehículos que hoy estamos promocionando, porque bueno, estamos incentivando a la producción nacional en estos autos que se fabrican acá en Argentina, en Córdoba. Tenemos para ofrecerle una financiación de todo el auto, sin interés en pesos, sin intervención bancaria, cuota accesible, así que la gente va a poder aprovechar las carpetas, porque son con cupo limitado, y van a poder ver el auto, tenemos auto para que lo vean, la gente puedan subirse, puedan dar una vuelta, así que todo eso lo vamos a tener hoy, y vamos a dejar un número de teléfono también, para que ellos se puedan comunicar y puedan asesorarse. Natalia le va a comentar un poquito más o menos de cómo sería la financiación y el valor de las cuotas, que es lo que le interesa a la gente. Bueno, Natalia, ¿cuáles son esas novedades? Buen día, Sergio. Bueno, la propuesta de Fiat, sabemos que Fiat es una marca bastante económica, vamos a estar hablando de un Siena, cuotas de 1.100 pesos, ¿sí? Cuotas realmente accesibles, van a necesitar un mínimo capital para retirarlo, de repente si ya contamos con un auto usado, nosotros estamos recibiendo usados, o sea que pasamos de un auto ya por ahí que tiene un modelito viejo y ya pasamos a un 0 kilómetro. Hablando siempre de la propuesta de cuotas argentinas, cuotas en pesos y sin intereses, y por ahí también la propuesta está para la gente que por ahí dejó de abonar el plan, que estaba abonando y que de repente por X motivo no pudo seguir, estamos acá nosotros en este caso para poder justamente darles una mano, hoy lo que está buscando más que nada Fiat es poder entregarle el auto a partir de su segunda cuota, ya está totalmente en todas las condiciones para que pueda retirarlos y los requisitos son totalmente accesibles, únicamente con el documento, si manejan una tarjeta de crédito, van a estar recién empezando en noviembre a abonar la cuota, o sea que ya podemos empezar teniendo, y ya obviamente para hablar de un modelo 2015 y el que lo desea ahora un 2014, ¿sí? Estaríamos hablando de todas las gamas de Fiat, estamos hablando de que también tenemos modelos nuevos, tal como es la Fiorino nueva, que cambió totalmente, la Estrada Cabina doble, o sea que tenemos varios modelitos nuevos en este caso, y hablando de Fiat que sabemos que es una marca económica. ¿Llaman por teléfono entonces, no? Sí, es importante que la gente sepa que si tiene algún plan de alguna otra marca, que nos consulte, porque bueno, existe una posibilidad de poder recuperar el dinero y todo eso, entonces sería cuestión de que nos manden el mensaje y nosotros lo vamos a asesorarlo, pero bueno, si les gusta la idea de tener un Fiat, lo logremos. Gracias.